Para ti de las mujeres trabajamos mucho, para ti de las mujeres trabajamos mucho, y para que manejemos, mirad, ingenieros, cargantes, hay alguien de Cero. Ayer en Lichuco, soy muy feliz, en la Tepetra, soy muy feliz, ayer en Tepecua, yo soy feliz, manejando la micro, soy muy feliz, en Radio del Pura, soy muy feliz, en Sacacoyuca, soy muy feliz, en Santa Teresa, yo soy feliz, manejando mi carro, soy muy feliz, ayer en Quipanchingo, soy muy feliz, en Sierra Colorado, soy muy feliz, y en Acapulco, soy muy feliz, manejando mi costo, soy muy feliz, en la Costa Grande, soy muy feliz, en la Costa Chica, soy muy feliz, en Todo Guerrero, yo soy feliz, manejando mi carro, soy muy feliz.